Y todas las putas me dicen que compasión cero con ella Con las lunas de noche ya salen sin nadie que le dé querella Después de las doce no intenté llamar Porque se fueron conmigo a janguear y compasión no existe en ella No esperes tu fidelidad de parte de esa bellaca Comprale este ya de champán, dos copas y te lo entrega Ella sin miedo ella se va a dejar, lo malo ella le provoca Quiero hacerla mía a una de las tres Al carajo su jebo, sin compasión la robaré Ese culo es sin mente desde que me ve Hacia lo callao de tu esta puta yo soy la coné Quiero hacerla mía a una de las tres Pal carajo su jebo, sin compasión la robaré Ese culo es sin mente desde que me ve Hacia lo callao de tu esta puta yo soy la coné Como John, si yo viajo sin ver En un lexo esta tres puta coroné Fume, quítense el olor a Cristian de hoy Papel esta de un solo color Tú eres aquí una rureta Yo vengo siendo el que apuesta Una cuchita estremece No quiero todo, quiero que cabece Que te convence el humo y no Yo, yo no elijo, no Esta noche quiero un treason Quiero hacerla mía a una de las tres Pal carajo su jebo, sin compasión la robaré Ese culo es sin mente desde que me ve Hacia lo callao de tu esta puta yo soy la coné Ave María al amor yo no se darle Mejor luz que un par de gramos y dime cuanto vale Es que esta noche yo si fumo con dos percos y un arabe Yo quiero que tu culo a mi bicho lo arrebate Quiero hacerla mía a una de las tres Pal carajo su jebo, sin compasión la robaré Ese culo es sin mente desde que me ve Hacia lo callao de tu esta puta yo soy la coné No way Lenin Optimus Pique Eh Eh Daniel Los Motan Ellas 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 Ellas